Reciente mostraba el kit de aromas de origen francés. Ahora te voy a mostrar otro que tengo que se llama Aromaster. En este caso son 88 aromas. En esta cajita, que puedes ver que dice 88, cuando la abrimos, adentro vamos a tener no solo una explicación detallada con dibujitos, que también lo teníamos en la otra, sino que además vamos a tener todos los frasquitos identificados por colores. Pero en este caso, además, para incentivarte a ir probando y seguir sintiendo, este equipo trae un juego de los aromas de todo el mundo, porque como te decía, en este caso hay 88 aromas. Un poco jugando, y un poco tomando, y un poco entrenando, y además sobre todo estudiando, así es como los sommeliers detectamos aromas en el vino.